A ver... ¡Aaaaaaah! Yo también me morí, wey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué, wey? ¡No llegó, wey! ¡Mírala! ¿Qué pedo? No te puedo curar, wey. ¡Ay, no mames! No, wey, te has buggeado. Te quedaste en medio de... Mira, me está cruzando la mierda. No, wey. No, pues ya morimos dos, wey. Ya van a triquear a dos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Híjale, wey, no, wey. Mira, hubiera hecho respawn así como yo. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ya, cabrón! ¡Qué pedo! ¿Qué? ¿Sí viste eso? ¡Ja, ja, ja, ja! Te estaban aventando, este... ...bengalas. ¿Los perros? ¡Ah! Mmm, de los necos. ¡Mira! 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 ¡La Fran ya llegó! ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Oye, que hay un vendedor, ¿no? Pero vamos a ir al bazar, ¿no? Ahí debe haber vendedores. Ah, bueno, es que eso sí, sí. Vendedores y... ...striper y todo el pedo. ¡Giggolos también! No, no, no. ¡Oh, eso sí! No, no es eso sí... Es por favor, no lo voy a ver. No, no es eso sí. No, no le voy a ver. Y sí, sí. Así que fue Carl quien los traicionó Fue Carl quien los traicionó Carl Carl Johnson Yo creo Yo diría que terminamos Pacificadores Y pa Dale ¿Qué fue eso? Hay que decírselo Anderson ¿Dónde está? Debería haber llegado hace muchos años Ese es Sophie, ¿no? ¿Y crees? ¿Nos vamos a chingar a estos güeyes? Sí, 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 sí Pégale, 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 pégale Al otro, pégale Lo agarramos al mismo tiempo Ay, cabrón Sí, sí, sí Qué culera, güey No, es que este güey está en protección y todo el pedo, güey Ay, güey, qué metasote, güey Ay, güey, ya me mató, güey Chingado Ay, güey, ay, güey Misterio de la esperanza Tiene la porfina Mierda Mira, si, 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 está buggeada Sí, 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 le sirve una lápana Güey, ¿eso qué? No hizo nada Ponme esta mina Güey, ni siquiera puedo arrastrar Güey, son un chingo No hombre, Fran, 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 Fran Revive, güey No puedo, güey, dice que tengo que esperarte Levántame, nos salimos para curarme Salte, salte, salte Ay, no te puedes salir No te puedes salir, ya, cúrate Ay, bueno, tengo para curarme Ay, chica, ¿qué le hiciste a ese güey? ¡Eh, cabrón, eh! ¿Qué pedo? ¿Qué andas de tirona, güey? Se supone que no tenemos una de esas madres, güey, para curarme rápido, güey No, es que necesitamos subir de nivel, güey, para hacerlo más rápido Rápido, cúrate Rápido, cúrate Ay, cabrón Ay, güey, no me imaginen, güey, qué piste por ti se te dan, güey Es que te bajan un chingo de salud, güey, no mames Tiene una morada, ¿no? Aquí está, esta, era buena Este sí, la degolladora Ese güey, se quedó parado el cuerpo, mira ¿El cuerpo? ¿Qué pedo? ¿Te pasó como la cabeza? ¿Fra, sí, sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es el jinete sin cabeza? Güey, mira, sigue haciéndole, ¿qué pedo? Güey, no sé A mí no, a mí no me sale, güey A mí sí, güey, como si estuviera vivo No, a mí no, güey Mira, está vivo ese güey Oye, pero eso parece que no se pudieron usar más aquí adentro Mira, se subió Qué pedo con este vato, güey No, pero como ya no es una zona segura, güey Mira, güey ¿Qué, güey? Mira, este güey Oye, sí, es cierto, güey, ya lo vi A la chingada, ¿qué pedo con este vato, güey? A mí me apareció, pero acá está de ti, güey Acá donde estoy yo, ahí me apareció aquí, güey Mira, este güey está parado, si las... Güey, lo estás golpeando Sin cabeza, güey Y los chingazos llegan acá, güey Lo estás golpeando a este vato y llegan acá, güey Se bugueó el vato, güey Se bugueó, güey Mira, está corriendo ahora Mira, güey Ah, sí, viene conmigo, güey ¿Viene conmigo, güey? ¿Qué pedo? Entra, güey Güey, güey, vete para acá para... Ahí entretelo, güey, si puedes, güey Para ver si poli va a estos güeyes Porque está bugueado, güey No lo vamos a poder matar No, pues ya se fue, güey Este, güey, como si nada Así como que... A la juventud es que se las mamó, güey, pues se lo dejaron en paz Sí, güey, yo creo Es lo que estaba diciendo Mira, la gallina está allá arriba Güey, este, güey Tú lo golpeabas y recibías los golpes, güey Qué pedo El jinete es mi cabeza Esos güeyes encerrados Él los había dejado yo, güey Creí que se había acabado No, estúpida Eso nunca se acaba No puedo creer que Carl nos haya traicionado Maldición, peregrino Peregrino Es alemán, rusa Si no fuera por él Los pacificadores no habrían atacado Hay nada más para tres que eran No, eran cinco, güey Bien Yo iré Ustedes huyan Ay, güey, yo también quiero oír ¿Le oyona? Mira que el cabrón está allá El de la juventud de su cabeza ¿Qué pedo? ¿Qué está allá? Ay, güey, no le puedo decir nada Güey, qué pedo con este dato No lo voy a superar, güey El jinete El jinete Sí, sí, sí Pobre, güey Qué pedo Con la franja Bien huevona Sí La tenía ya ver, güey ¿Qué? Mira a esta perra, güey Ahora es seguro Va a salir Va a salir Así de sigue Ah, cabrón Ahora se hace el or y se va a toda Igual no quiero matar a ese güey Sí, güey Todavía no ha terminado A la madre Mírala 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 Ven aquí Pelea Lárgate de aquí, Anderson Es terreno del bazar Dile a Eiror Que aún podemos detener esto ¿Por qué lo haría? Vencemos Eres más tonto de lo que pensé Yo era un tono rojadizo ahí, güey Todo como 30 Oye, sí es cierto ¿Quién se va a aventar? No, no se va a aventar Ahorita nos vamos a fusionar Vamos a hacer dos bien No vamos a hacer un Aiden Vamos a hacer dos Aiden Oye, ya no me ven, eh Ay, co de su pinche A ver, se va a hacer más negro lo que ya era Uno menos Nunca me caíste bien Mátala, 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 perra Sí, sí, sí Mira ese güey sin cabeza otra vez Otra vez Ay, güey, sí es cierto, güey Güey, eso Es que eso Es que es más Ese güey ahí anda sin cabeza ¡Ese güey sin cabeza! Ay, hijo de la chingada Ay, ay, ay Oye Ese güey se golpea también sin cabeza ¡Ay, güey! ¡Qué putas! Güey, es que este güey te debilita con solo verte, güey Me está campeando, güey Güey, qué pedo con ese vato Todavía no matas a la de la cabeza ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Es que cabrón! ¡Es que cabrón! ¡Esas cosas son joyas, güey! ¡Qué chingos! Güey, qué show con eso Pero ella tenía que hacer con la madre Ajá, sí es cierto Está ahí como si nada Hasta luego no hace nada, güey Me cae bien morada, madre Todavía la encierran Sí, güey, o sea Están en los túneles del metro No vamos a llegar al centro de esa manera Ah, sí, agarra el periférico Fue él quien acudió a los pacificadores Y les advirtió Afirmó que quería evitar el derramamiento de sangre Pero ¿quién es Carr? No me acuerdo Ahora yo dirijo el bazar Prometo Que derrotaremos a Eitor Y que te llevaré a la central ¡No dirige el bazar! De hecho, nosotros deberíamos dirigir a Cesar, güey Porque nosotros lo rescatamos Sí Estúpida Empezó a hacer con sus pinches y sus culeros Polo Polo Hijo de Polo Polo No seas aguapiestas, Aiden Pinche payaso Habla en serio Lo mataron mientras derribaba el molino de viento ¿Cómo ocurrió? Pusimos en marcha el plan de Vincenzo Pero luego Alberto tuvo que ir en lugar de su hijo Se sacrificó para hacer estallar el molino de viento Madre mía ¡Por Alberto! ¡Por Alberto! El que te dejó El culo viento Que alguien preguntara ¿Quién Alberto? ¿Dónde está el culo? ¿Dónde está el culo? ¿Dónde está el culo? Mira, y ahí hay que huir de cuenta Ya, te íbamos a advertirle al hijo Y terminamos armando Ahorita ve el león ¿Qué te hace en cabeza? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Quién anda, güey? ¡Wuiga! ¡Oh, güey! ¡Qué pedo! ¡Dale, dale! ¡Ay, ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Me tiró! ¡Güey! ¿Qué? ¡Oye, mírense, güey! ¡Güey! ¡Güey! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué miedo, güey! Eso, a mí me da miedo a mí ¡Esos son fantasmas! ¡Mira! ¡Eh! ¡La pura! ¡Miren, según hay que pasa toda con cabeza! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se quedó! ¡Ya se quedó! ¡Ya se quedó! ¡Ya se quedó! ¡Mira qué anda, güey! ¡Ese güey era saborísimo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Uy! ¡Habla todavía! ¡Te daré una paliza! ¡Eh, viene, viene! ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya no hace nada! ¡Mira, se regresa! ¡Hola! ¡Mira, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Te das una foto con él, así! ¡Mira! ¡Mira, güey! ¡Se le ve la tráquea, güey! ¡Es que está hablando por la tráquea, güey! Sí, yo creo! Es como el pollo que sobrevivió sin cabeza Qué pedo, güey Y si se ponen, mira, podemos hacer siempre su mano Chiquilete sin cabeza, güey Va a querer entrar, va a querer entrar Vamos a ver si entra Qué pedo, güey Y ahorita te dan chiquilete Ahora ya no tienen dos cabezas Ya no tienen una cabeza Qué show con eso En serio Cómo está hablando, güey ¿Quién es? ¿Y cómo te hablo? Güey, sigue hablando el cabrón Güey, a lo mejor Todo es que sigue hablando, güey Mira Así no, es que no les da la dirección, güey Así no Lo hicimos, hay de... Mi padre lo logró Tu padre quería que te dijera Que siempre estuvo orgulloso de ti Muy orgulloso Ah, no sabe que murió, qué pedo ¿Por qué? ¿Por qué me lo dices tú y no él directamente? Ah, no sabía Murió Vincenzo Murió por el bazar Pero él estuvo escuchando atrás Y ahorita llega el del sincabezas, ahí se atraviesa Le empieza a brotar cabeza Gracias por estar ahí con él Nadie no te diga Fue un héroe, Vincenzo Sí Alberto era un buen tipo Ay, desde la tímida que le tiras a... Si pasa siempre en la casa de la muerte de alguien, ¿para qué habla? Un fracasado Eso solían decir Estúpidas Si tan solo hubiera más personas como Alberto Los pacificadores habrían desaparecido hace mucho Tú Ve y fíjate cómo está Vincenzo ¡Ahora! Hiciste un increíble trabajo, Ed Venceremos a los pacificadores y te ayudaremos a llegar al centro Ahora eres de nosotros, hermano ¿Pero quién dice qué quieres ser? Gracias, Barney Buena suerte Teclan centro Barney, ¿eres un dinosaurio que vive en nuestras mentes? Sí, a mí se me hace que estamos esquizofránicas A ver, aparte vamos a adelantar El sin cabeza ahí ¡Sí, güey! Sí, 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 sí Mira Ya quería sacar su El paso al centro está bloqueado De acuerdo, ya voy Mira, podemos tener dos cuerpos también y yo no sé la cabeza Ay, tiene una luz prendida ¿Quién es tan imbécil de dejar su luz prendida? ¿Quién es tan imbécil? Muy raro Güey, qué pedo con eso ¿Es la mascota o no sé? Qué niña imaginación Güey, le hemos puesto nombre, güey Para que se acabe con nosotros Y de noche estamos saliendo, güey Sí, sí, sí Deberíamos de buscar manzanilla y esas cosas, güey Ah, edificios con plantas o árboles amarillos ¿Cómo le podemos hacer para llegar por ahí? Sí, sí, sí Mira la explotona Árboles amarillos, ¿dónde hay? Acá, ¿no? Sí, acá, güey Ya está amaneciendo O está anocheciendo No, está amaneciendo, creo Acá está Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí El core dice para mí No, no, no Ajá, y bueno, le vendimos cosas a estos güeyes Pues que no está el vendedor todavía No está el vendedor, güey A ver, ¿podré fabricar algo de medicina? ¿Por qué? No, no tengo nada Nada más tengo un pano de medicina ¿Qué es eso, Miss? Falta Ay, güey, güey ¿Cómo se va a descargar? Se va a descargar, ¿qué verá? Descargarse, sí O sea, es que descargó un virus Sí Mira, está la M de la moderna Mira, sigue un vendedor ahí, güey Pero jugando a fútbol a esos güeyes Se oye, güey No, necesitamos un buen loop, güey Ya sé, güey Pero ahorita vamos a ver a Hako, ¿no? Se supone Ahí hay cosas Se supone que vamos a ir al cono Sí, sí Para mí, para mí, para mí No, no, no Ví a todo Pues ya, es mío No, no, no Para mí Aquí no cae nada Ahí, güey ¿Qué te? ¿Qué te? ¿Qué te? Oye, este, vea Una vez me fabricó estas dos Y fabricó un morotón No tengo un morotón No tengo ya nada No, por culpa No, que hay más cosas Sí, sí, para mí Mío Mío, mío, mío A ver En habilidades Ah, no, no hay nada Chinga No, mira Hay habilidades, güey La inmunidad, güey Mira La salud te permite aportar más daño al que era recibir golpes de los enemigos Usa tres enemigos para aumentar tus niveles de salud Pero lo peor es que ahí me llegue Ay, 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 ayúdame Ataque poderoso Tierra de combate Y le dices que es un ataque potente Ya hace más daño y se rompe bloque los ataques enemigos Ah, para dejarle más tiempo Y si me ayudas Ya ves Sí, sí, güey Tire el parkour Ay, cabrón, aquí hay un chingo, güey ¿Qué estás haciendo, güey? Sí, 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 sí Cámense, cámense, cámense Ay, güey, aquí hay un chingo, güey Un chingo de qué, güey? ¿Qué estás haciendo, güey? No me ayudas, güey No me ayudas, güey No me ayudas, güey Esto es un loot, güey Sí, sí, ahí está Sí, 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 sí cielo sean ¿Qué usas haciendo, güey? Ojo Miro, 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 miro. Necesito tirar un arma, güey. Es que este perro no ha salido de nada. Siempre salen, güey. Y no hay nadie, güey. Nosotros estamos ahí, güey. Siempre están los vendedores y ahora no. Ya no hay ninguno, güey. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A qué pedo? ¿Por qué me estoy quemando? ¡Ay, fuego aquí! ¿Qué? ¿Estás más quemada que nada, amiga? ¿Qué te? Ah, ya entendí. ¡La profeta, probé, mamá! ¿Qué pedo? No sé por qué me marca aquí. ¡Ah, ya entendí! ¡Qué te... No, jamás caminas. Si, si, si 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 te vas a vivir qué es eso qué es eso del lázaro tú mataste locas de no ser por esas nudilleras habría tomado sólo unos segundos terminar el trabajo para que pero que peleaba mejor que mierda estás diciendo el sentido negativo con este ritmo le cortaste el tatuaje y culpaste a barrio el asesinato trabajabas con one si no me lo dijiste pedazo de mierda no no lo entiendes muchacho me habría matado como lo hizo con dylan y cualquiera que lo desafíe tengo que salir de aquí entiendes no podría decírtelo porque sabes que él es quien me torturó en el pasado no te dije para protegerte y qué pasa si te enteras de algo de tu hermana cual te matará dónde está donde está nos pedíamos debajo de la fábrica de autos eléctricos en el túnel de ls ahí sí qué tal al arte para el mar pues que bebé lo ayudamos no sí porque no se fue que nos ayudó debería dejar que te mueras por lo que hiciste que te le impide primero encontraré a ese francotirador ¿En serio? ¿Habías eso por mí? Una vida por otra. Después de eso terminamos. Pues sí, porque fue el que nos conectó a todos. Sí, güey. Este me salía por la misma puerta, güey. Le valió madre esa. Fíjate, ¿ves? ¿Ese fue el asunto tirador? No, no, no. Una pichica de sabio por nada. Fíjate, ese fue el francotirador. Vete, vete, vete. Ah, era el túnel. Sí, fue el túnel. ¿La podemos meter por aquí? Encárgate de la túnel. ¿Dónde es? Ah, no. Vete a ese francotirador. Ahí está alguien derecho. ¿Y si la vemos con los binoculares? Esas flechas vuelan rápido y lejos. Encuentra un sitio para ocultarte. Dime algo que no sepa, Jacón. Tienes habilidades en gastar. Oh. Sí, 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 inhibidores. Fíjate, ese fue el francotirador. Ay, no puede ser, güey. O sea, en dos de mi vida. Ah, creo que hiciste, güey. Nada, güey. Estoy tú solo. Sí, estoy bien. Muy astuto. Les disparó a los tanques. Ah, ese güey fue. Uy, ahí ya está. Sí, ya lo había visto, güey. Mira la aviona. Sí, desde allá se veía a alguien que estaba ahí atrás, pero no me imagino que fuera ese cabrón. Uy, hay mucho tóxico aquí, ¿verdad? Ay, maldición, Jacón. Soy una presa fácil. ¿Dónde coge? ¡Coge! El bastardo tiene... ¡No, ven, ven! Está en la azotea. ¡Ve! ¡Ve! ¡Cachengue! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no mames! ¿Es en serio, güey? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué te pasó? O sea, si el güey se cayó de la cuerda, güey. ¿Cómo te caes de la cuerda, güey? Por favor. Cuidado con todo el desecho químico. Ay, gracias, no me va a dar cuenta. ¿Qué? ¿Qué pedo? Ah, sí llegué. Dejó caer la escalera. Bueno, Dios pacto, sorpresa. Ya se nos ocurrirá algo. Oh, tiene la máscara blanca, güey. Está chingona. Qué pedo, qué chingadazo me dieron. ¿Dónde va? Ay, se entrega. Sí, por ahora. Debo ponerme detrás de él de alguna forma. ¿Por acá? A ver. Pero ahí es la misma, si la vinta, que se caiga ya. Qué culera. Ah, maldito Guillermo Tell. ¿Cómo me dio? ¿Quién más te quiere muerto, Hakon? Eidor, los pacificadores. Oh, mío, 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 mío. Tendí la cuenta hace mucho tiempo. Hombre, güey. Sí, sí, mío, mío, mío. Sí, sí. Ve la profe, güey. La colgadé como changa, güey. Rápido. ¡Aee! ¡Aee! Rápido. Sí, sí, viaje rápido. Sí, 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 sí. Me salvé, sí, sí. ¡Híjole! No, no, no. No, no, no. A ver, a ver, a ver. No sé si es despacio o qué. Porque a la Fran le gustó su máscara. Pero no es que tú la viste. Obviamente. Sí, quítale la máscara. Sí, sí. Dale la putz. Que no te, no te. Ah, la vieja esa que estaba cuidando a él, ¿no? ¿Por qué proteges a ese cretino? ¿Se parece? La maldita hada madrina Esto no tiene nada que ver contigo Güey, obviamente, güey ¿Quién es esta? No me acuerdo, güey No era de las que nos querían matar al inicio, güey Cuando llegamos al bazar ¿Es por el asesinato de Lucas? Dile a Hakon que esto no termine No me acuerdo, güey Oye, 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 oye ¡Ey, ya! ¡Qué perra! ¿Y si la viste? Güey, la panocha Es que ¿para qué? ¿Para qué se pone? Pues obviamente la va a pegar a aquel güey ¿Y ahora qué pedo? ¿No dejo esto, güey? No, qué madre Sí, sí, flecha Sí, sí, mía Pensé que era, no, entonces no la desconoce ¿Una mujer? ¡Maldita sea! Sí, y creo que no le agradas Parecía un asunto personal ¿Ya está? ¡Hola! ¿Qué dice? Cuídate de ella, Eden Es una de las personas más peligrosas que verás en tu vida No, 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 pues ya Sí, 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 sí Ten cuidado con Walt Satan Aparecieron renegados ¡Poctos! ¡Ja, chicas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me cansé de seguir tus consejos Bueno, pues, por sus consejos Se nos podía llevar con la gente que necesitamos llegar ¡Ja, ja, ja! Sofí, voy a necesitar tu ayuda para llegar al... En cuanto al tipo que debía llevarme allí La situación se complicó ¡Ja, ja, ja! ¡Los hombres de Aitor siguen peleando! ¡Ja, ja, ja! Está cogiendo... Se atrincheraron en el túnel ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo ayudarte? ¿Qué hay de nuestro acuerdo? No le voy a dar nada Relájate Escucha Hay otra forma de pasar Oye, dejando pichar la... Lo de la libertad Digo, lo de los... Lo de los... Ay, ayuda de tiro iba a decir Vete, vete, vete Lleva años cerrado Pero si consigues poner en marcha a los generadores Podrás llegar al centro Y me lo dices ¿Ahora? Lo siento Ines Quiero ayudarte Vibración Pero sobre todo Tenía que ayudar a pasar ¿Cuál? Buena suerte, peregrino El... El efecto gatillo Hay una... Hay una opción allá, güey Tienen opciones Dale A ver Interfaz No, porque ya fue en controles y no Ok Sonocamp Contraste Limit Vibración Es por eso los gatillos adaptativos Si, verdad Si Oye, pero... Que, ¿cómo entramos allá? Si Ahí está Ay, güey, pero por qué tiran a morotón, güey, a lo pendejote ¿Y cómo llegamos a aquel lado, güey? Oh, ya vi Mira la misma Por acá, ¿no? Si lo rodeamos por acá Ya llegué Mira la llegona A la madre, hay un chingo de ese químico, güey Hay mucho, ¿ah? De todo este lado, sí, güey, eh Es un buen Ay, güey, ah ¿Qué habrá aquí? Sí Sin potencia Está Ah Mira la misma, ¿dónde anda? güey, ¿cómo llegaste allá abajo? ¿Qué estás haciendo allá abajo? No sé, vine a ver aquí En lo que llegabas Hay una entrada allá arriba, güey La llegada La llegada sexual Oh, acá está, mira, güey Un mural Una murona Es que no sé cómo llegaste ahí, güey Hay una pendejada allá arriba, güey Mira, tengo señores Hay una entrada allá arriba Acá hay un mural, güey Oh, sí, sí Voy Ay, no, cochina, cochina ¿Ya lo viste? ¿Cuál? ¿El mural? ¿Dónde está el mural? ¿No lo viste? A ver, espérame ¿Está en una esquina o en dónde? Está acá, mira Ahí voy Acá Allá Hacia donde estoy viendo ¿Lo viste? ¿Aquí? Acá arriba, güey Acá, mira Aquí Ah, aquí en las escaleras Sí Oh, sí, sí, sí Sin caer, hay muchas cosas aquí Moneda Moneda Y moneda Que no creo que haya nada más Acá hay algo Pero cómo llego ahí Gracias.